Hola gente de Youtube. Aquí, de nuevo, trayéndoles las Creepypastas de Noviembre Parte 1 del 2016. Antes de empezar quiero mandar saludos a... Otra cosa más, si quieren la música que uso al final del vídeo, link en la descripción del vídeo, para que la descarguen. La caja de malera. Hola, mi nombre es Amilcar, soy un chico de 14 años, y he sido víctima de bullying toda mi vida, solo porque soy estudioso, y me gusta obedecer a mis padres. Yo vivo en una comunidad muy buena, aquí todas las personas son amables, todos nos conocemos, y si te cruzas con alguien en la calle, los saludas, todo es muy pacífico, a excepción claro, del idiota de Alberto, un chico del colegio al que no soporto, siempre está burlándose de mi, me pega, rompe mis tareas, atraviesa el pie para hacerme caer, y ponerme en ridículo ante todos, siempre he tratado de decirle que no me moleste, pero él es más fuerte que yo, y la verdad nunca me he atrevido a enfrentarlo. Hasta que un día todo cambió, una mañana iba para el colegio, me despedí de mi madre y tomé un atajo, porque era algo tarde, pasé por el parque, habían muchas personas haciendo ejercicio, y otras paseando con bebés, pero allí estaba Alberto esperándome, recuerdo que me dijo. Oye estúpido, necesito que me des todo lo que llevas de dinero y comida, o te pateo el trasero. Déjame en paz Alberto, voy al colegio, y tú deberías hacer lo mismo. Pero él se enfureció, y comenzó a perseguirme, yo sabía que si me atrapa, me destrozaría, corrí sin parar, y por suerte logré ver una caja de madera muy extraña, se veía vieja y sucia, pero parecía el lugar perfecto para esconderme, entré en ella, le cerré la tapa, y me quedé allí en silencio, esperando a que Alberto pasara del largo. Pasaron apenas unos dos minutos, y como no lo escuchaba venir, decidí salir, pero algo muy raro sucedía, misteriosamente era de noche, como era posible. Si apenas eran las 7 de la mañana cuando entré a la caja, lentamente empecé a caminar, todo era diferente, la noche era muy fría, el parque estaba vacío, y no solo eso, era como si fuera un pueblo fantasma, estaba, desolado, estaba en mi barrio, pero las casas parecían tener 100 años, estaban destruidas, llenas de telarañas, pero lo que más me asustó, fue que con el viento, me venían sonidos escalofriantes de gritos, dolor y personas sufriendo tormentos que no puedo explicar, mientras caminaba perplejo y asustado por las calles, tratando de regresar a mi casa, entre las sombras podía haber movimientos, definitivamente algo había allí, yo solo pude correr a mi dirección, cuando llegué, estaba todo muy oscuro, nada tenía sentido, era como estar en un mundo paralelo, no vi a mi madre por ningún lado, así que la busqué en su habitación, tal vez dormía. Pero no, estaba sentada en su cama. Madre. Madre, ¿qué sucede? ¿Por qué es de noche? ¿Estás bien? Ella al escucharme se levantó como un rayo, y se abalanzó para atacarme, sus ojos eran rojos, estaba babeando, parecía estar muerta, o ser una especie de zombie, no pude evitar que me mordiera, pero logré escapar de ella y salir de la casa, lloraba del miedo, al llegar a la calle, vi algo horrible, todas las personas de mi barrio, el cual era antes un lugar increíble y lleno de paz, se estaban atacando unos a otros, se comían entre ellos, habían personas, niños pequeños, colgados de los árboles ahorcados, ancianos crucificados en la plaza y el parque, corrí lo más que pude mientras mi madre y otros me perseguían, todo era una locura, debía, entendí que si me quedaba aquí, simplemente iba a morir, no tenía donde esconderme, hasta que sin darme cuenta, estaba de regreso donde encontré la caja, entré nuevamente en ella, temblando de miedo, cerré la tapa y espere, afuera golpeaban la caja para sacarme, gemían y gruñían como animales, era como si todo el barrio estaba endemoniado, yo rezaba para que todo acabara. Al no sentir ni escuchar nada, pude salir, era de nuevo de mañana, mire el reloj, y solo habían transcurrido unos cuantos segundos desde el momento que entré en ella, afuera estabas todas las personas del parque, todo lo que había vivido, ese infierno, era otro mundo al que esta caja me había llevado, un mundo del infierno sobre la tierra. Para mala suerte mía, allí estaba Alberto esperándome. Así que allí te habías escondido estúpido cobarde, ahora prepárate para tu castigo. Alberto me golpeaba tan fuerte que casi perdía el conocimiento, me estaba pateando en el estómago, tanto que sentía que me moría, pero tuve una gran idea, me arrastré por el piso de tierra, hasta lograr que el maldito de Alberto quedara parado justo de espalda a la caja, mientras él se reía de mí, saqué fuerzas de donde no tenía, y lo empuje para que cayera dentro de la caja, tomé una piedra, y lo golpeé en la cabeza, rompiéndola, y dejándolo inconsciente, ya era hora de que le pagara todo lo que me hacía, puse la tapa de la caja, y la escondí, me di cuenta que esta caja del infierno, también era mi salvación. Ya han pasado varios días, fui a revisar la caja, y está vacía. Les confieso que la traje a mi casa, la tengo en mi habitación, clave la tapa, nada podrá salir de allí, a veces en las noches me despiertan gritos de torturas y lamentos que provienen de la caja, se escuchan muy levemente, pero si a quien pertenecen, realmente odio el bullying. Creo que la mordida que me dio mi madre me está afectando, tengo mucha hambre, hambre de carne. Algo me he traído de ese mundo al mío. Siguiente historia El selfie A las parejas les encanta escaparse a lugares románticos para alejarse de lo cotidiano de la ciudad y pasar momentos juntos. Carmen y Javier, una joven pareja, decidieron alquilar una cabaña en las montañas, y pasar un fin de semana inolvidable. El viaje era largo, ya que estaba muy alejado de la ciudad, era como de dos horas para llegar, Carmen era fanática de tomarse selfies, así que no podía oportunidad de hacerlo a lo largo del camino, una vez allí, el lugar les pareció hermoso, era invierno, así que había algo de nieve y frío, pero la cabaña estaba ubicada frente a un espectacular lago. Wow! Javier, este lugar es maravilloso, ¿ya viste el lago? Si amor, me alegra mucho haberlo encontrado en internet, y suerte que no estuviera alquilado para esta época del año. Es verdad, es raro que nadie lo alquilara antes que nosotros, en fin que suerte hemos tenido, me tomaré muchos selfies en este lindo lugar. Al entrar al pequeña pero acogedora cabaña, todo estaba muy bien arreglado, tenía una sala de estar, baño y dormitorio con una suave cama, y lo mejor de todo, una chimenea que hacía que todo fuera más especial, lo único que había que hacer era buscar leña para encender el fuego, cosa que Javier sin demora fue a realizar. Cariño ponte cómoda y desemparca, yo iré a buscar la leña antes que oscurezca, me voy a llevar el celular, por si acaso necesitamos comunicarnos, creo que hay señal aquí. ¿Sabes qué Javier? Voy a tomar fotos mientras no estás y te enviaré selfies así que revísalo cuando te lleguen, será divertido. ¿Qué linda eres así lo Jare, y te enviaré alguno también? Javier tomó el hacha, y fue en busca de lo necesario, siempre pendiente del celular para ver los selfies que Carmen enviaría. Javier se adentro en el bosque, el cual estaba muy silencioso, apenas se escuchaba el silbar de la brisa de la tarde, pero ningún animal hacía ruido, algo extraño para un lugar así, sin embargo antes de que Javier siguiera analizando al bosque, su celular vibro, indicando el llegar de la primera selfie de Carmen, en ella, Carmen aparecía sonriendo dándole la espalda al hermoso lago, Javier se alegro de ver a su novia feliz, y amplió la foto para verla mejor, pero también se percató de una pequeña silueta oscura que parecía salir del lago en dirección hacia Carmen. Vaya que raro, debe ser algún error, o un pequeño animal. Mientras cortaba la leña, otra imagen llegó al celular, en esta Carmen estaba dentro de la cabaña, haciendo las típicas poses de los selfies, pero, detrás de ella en la ventana, Javier vio claramente esta vez una silueta mirándola fijamente, el intento regresar rápidamente, estaba seguro de lo que había visto y tal vez Carmen estaba en peligro, pero por alguna siniestra razón, no encontraba el camino de regreso, era como si el bosque le impidiera salir, él intentaba cortando ramas tomar el camino correcto sin éxito alguno. Javier en su desconcierto y preocupación por su amada, recibió otra foto, la revisó, y esta vez no era un selfie, era una foto tomada por el celular de Carmen, pero ella aparecía atada a la cama de manos y piernas, con su boca cubierta por un trapo para que no gritara, y una mirada de terror y angustia que claramente alertaba a Javier de lo que sucedía, alguien estaba atacándola. Finalmente Javier pudo encontrar el camino, y corrió rápidamente de regreso a la cabaña mientras gritaba el nombre de su novia en desesperación, una foto más había llegado, Javier no detuvo su correr pero al ver la foto, no pudo más que desplomarse al suelo en horror, en ellas mostraba la cama llena de sangre y la cabeza de Carmen totalmente arrancada de su cuerpo. Javier rompió en llanto y dolor, pero logró llegar a la cabaña, entrando a la misma en desesperación y llamando a Carmen, para su sorpresa, Carmen estaba viva y corrió a sus brazos, llorando y muy alterada. ¡Suscríbete al canal!